La parashah esta semana es la parashah Ekef que está ubicada en el libro de Debarim, Deuteronomio y va desde el capítulo 7 versículo 12 hasta el capítulo 11 versículo 25. En esta parashah Moshe continúa su discurso final a los hijos de Israel y les promete que si cumplen los preceptos de la Torah van a ser partidarios de ver toda la prosperidad que les ofrece la tierra de Israel cuando la conquisten cumpliendo así la promesa que Dios le hizo a sus patriarcas. Moshe también reprende todos los fallos que tuvo Israel sobre todo en la primera generación en el desierto, les recuerda la idolatría cuando lo albecerro de oro, el pecado de los espías y otras rebeliones que pasó el pueblo de Israel en su travesía por el desierto. Hay una parte donde les recuerda que Dios dijo tú has sido rebelde contra Dios y también desde el día que te conocí, o sea que durante todo el trayecto de los 40 años se presentaron muchísimas rebeliones en el camino cuando pidieron carne, cuando pidieron agua, entre muchísimas y otras y en este discurso Moshe aprovecha para recordarlas. También habla de las segundas tablas que se hicieron después del incidente del becerro de oro cuando se rompieron las primeras y tuvo que subir nuevamente para que se hicieran las segundas tablas con los diez mandamientos. También habla Moshe del man y de la providencia divina que Dios mantuvo todo ese tiempo que estuvieron en el desierto y tiene una frase muy famosa que dice el hombre no solo vive de pan sino la palabra de Dios vive el hombre. Y en esta parte pues los sabios también recuerdan que es súper importante tener presente cuando uno tiene éxito y cuando logra las cosas que no solamente es gracias al esfuerzo de uno porque eso alimenta el ego sino por la providencia divina y porque la mano de Dios está a través de todas las cosas que nosotros hacemos. Y que también la prosperidad es parte de eso que viene, que si bien uno tiene que hacer acciones pero toda la bonanza también proviene de Dios y esto se recuerda en la parasha. Entonces también se describen las cualidades de la tierra de Israel y la describen como la tierra donde fluye leche y miel que es miel de dátil. Y al final también se habla en una sección del segundo capítulo del Shema donde se repiten los preceptos fundamentales del primer capítulo y también se describe la recompensa por cuidar todos estos preceptos. Y tanto la recompensa por cuidar los preceptos y el resultado adverso de no cumplirlos. Bueno este es un breve resumen de lo que es la parasha de la semana.